El Hobbit es una de las historias infantiles más queridas, pero incluso los adultos pueden tener algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué los Trolls pueden hablar? ¿Quién es Beorn? ¿Y por qué las águilas siempre salvan el día? Sigue mirando para descubrirlo. En El Hobbit es extraño cómo se presenta a los Enanos y a los Elfos. Los Enanos son héroes torpes pero trágicos que intentan superar obstáculos para recuperar su hogar. Claro que están dispuestos a enviar a un Hobbit para hacer el trabajo sucio, pero Thorin y compañía son muy civilizados. En comparación, muchos de sus encuentros con los Elfos no son muy amistosos. En El Señor de los Anillos, muchas de estas opiniones cambian. Los Enanos son bastante decentes, pero los Elfos son mostrados de forma positiva. El autor es el mismo en ambos casos, así que ¿qué pasa? ¿Por qué cambió Tolkien de opinión sobre estas razas entre un libro y otro? Aunque el mundo de Tolkien siempre estaba en evolución, tiene que ver más con la perspectiva. Cada uno de los libros está escrito deliberadamente de un modo determinado. De hecho, al final del Señor de los Anillos, Frodo le entrega a Sam el llamado Libro Rojo de Westmarch, que contiene dos historias, El Señor de los Anillos y El Hobbit, una ida y una vuelta, este último escrito por Bilbo Bolsón. La perspectiva de Bilbo sobre los Enanos proveía de una experiencia en la que notaba sus efectos, pero que también estaba impregnada de su propio punto de vista. Frodo tuvo algunas interacciones con los Enanos, pero veneraba a los Elfos, con quienes se relacionaba a menudo. Por eso, las perspectivas de los dos Hobbits se dejan ver en cada una de sus historias. En comparación al Señor de los Anillos, El Hobbit es una historia ligera. De hecho, en general es hasta absurdo y totalmente familiar. En cambio, El Señor de los Anillos es una historia oscura, triste y adulta, con muchos temas demasiado intensos para los niños. ¿A qué se debe esta diferencia? El propio Tolkien tiene la respuesta. En una carta a su editor escribió, El tono y el estilo diferentes de El Hobbit se deben, en cuanto a su génesis, a que lo tomé como algo susceptible a ser tratado como un cuento de hadas para niños. En otra carta escrita a un amigo, Tolkien vuelve a abordar el tema del tono diciendo, El Hobbit, lastimosamente, fue concebido, en la medida en que yo era consciente, como un cuento para niños. Tiene algo de la tontería tomada sin pensar de cosas que me sirvieron, y lo lamento profundamente. Lo mismo pasa con Los Niños Inteligentes. La clara diferencia de tono entre cada historia es muy real, e incluso el actor era consciente del cambio, hasta el punto de que lo lamentaba abiertamente. Cuando Tolkien fue a escribir una secuela de El Hobbit, se decidió por El Anillo Único como punto de conexión entre las historias. Esto dio lugar a un gran desarrollo de los personajes y ajustes en la historia original. Por ejemplo, el personaje nigromante de El Hobbit fue elegido para desempeñar un papel más importante en la nueva historia. Claro, ese personaje es Sauron, pero ¿qué hace en Mirkwood, en una forma fantasmal en El Hobbit? La respuesta está en la obsesión personal de Tolkien por la construcción de este mundo. Cuando se publicó El Hobbit, el autor ya había estado trabajando en lo que sería El Silmarillion desde hacía dos décadas antes. Y cuando se sentó a escribir El Hobbit, descubrió que su mundo de El Silmarillion, entonces privado, invadía la historia de Bilbo Bolsón. En una carta, Tolkien dice, El Sr. Bolsón comenzó como un cuento cómico entre los convencionales e inconsistentes enanos de los cuentos de hadas de Grimm, y se vio arrastrado al límite, de modo que hasta Sauron el Terrible se asomó al borde. Los Trolls son una raza fascinante de la historia de la Tierra Media. En una carta escrita 17 años después de la publicación de El Hobbit, Tolkien aborda el enigma de los Trolls, diciendo, No estoy seguro acerca de los Trolls. Hay versiones diferentes de estas criaturas subdesarrolladas que se hallan en la obra de Tolkien, desde los Trolls de las Colinas hasta los Trolls de las Cuevas, pasando por los Olokai, la feroz raza de Trolls parecidos a los Orcos que salen en el apéndice del Retorno del Rey. Los apéndices también sugieren que pocos de estos Trolls hablan, afirmando, en su principio, estas criaturas eran de naturaleza torpe y no tenían más lenguaje que las bestias. Pero Sauron se había servido de ellas, enseñándoles lo poco que podían aprender y aumentando su ingenio con la maldad. En dicha carta, Tolkien desmonta la idea de que los Trolls son probablemente sólo falsificaciones, es decir, que fueron creados para burlarse de los Ents. Posteriormente, Tolkien explica que, si bien los Trolls pueden hablar, en general son de naturaleza animal. ¿Pero dónde encajan los Trolls del Hobbit en todo esto? Tienen nombres muy ingleses, llevan un estilo de vida algo civilizado y pueden hablar. Bueno, resulta que los únicos Trolls que se mencionan en los apéndices como articulados son los Trolls de Piedra que hablaban un estilo degradado del habla común. Aún así, esta es otra área en la que las opiniones de Tolkien cambiaron mucho con el tiempo, y sí, lamentablemente, eso significa que no hay una respuesta concreta. Los gigantes son criaturas misteriosas, incluso para la Tierra Media. Se mencionan a lo largo del Señor de los Anillos. En El Retorno del Rey, se describe Minas Tirith como si hubiera sido construida por gigantes de las Piedras de la Tierra. En El Hobbit, salen como criaturas en las historias de Gandalf, y Bilbo piensa en ellos como una posible respuesta en su juego de adivinanzas con Gollum. Y luego, claro, está la vez que Bilbo, Gandalf y los Enanos viajaron por las montañas nubladas y vieron unos auténticos gigantes de piedra en una tormenta. Los gigantes de piedra causan un considerable alboroto, riéndose y lanzándose piedras entre ellos, y luego proceden a no ser nunca una presencia viable en los relatos de Tolkien. Esto es difícil, pues el propio Tolkien parece haber cambiado de opinión en cuanto a los gigantes. De hecho, en las primeras obras de Tolkien hay muchas otras formas de gigantes bien desarrolladas. Pero con el paso del tiempo, el autor parece haber atenuado su interés por esta raza, hasta el punto de que no aparecen de forma importante en sus otras obras. Gollum es un personaje extraño. Vive solo, se obsesiona con el anillo y le encanta comer a cualquier ser vivo que pase cerca de su casa. Entonces, ¿por qué, cuando aparece Bilbo, lo primero que piensa Gollum es en iniciar un juego de adivinanzas? Bueno, en primer lugar, Bilbo tiene una espada. Y cuando Gollum ve a Dardo, se asegura de ser educado, al menos hasta que descubre quién es este pequeño hobbit. Pero eso aún deja otra pregunta. ¿Por qué adivinanzas? ¿Por qué no se limita a charlar con Bilbo o acecharlo, o incluso a sentarse y observarlo? Resulta que Tolkien responde a esta pregunta en el libro El Hobbit. Justo antes de que comience el juego, dice, Hacer adivinanzas era lo único que se le ocurría a Gollum. Preguntarlas, y a veces adivinarlas, había sido el único juego al que había jugado con otras criaturas sentadas en sus agujeros en un largo, largo tiempo. Tampoco se trata de un interés aleatorio, ya que los acertijos se toman en serio en la Tierra Media. Después del juego, queda claro que Bilbo sabe que es sagrado para muchos y que incluso Gollum tendría miedo de hacer trampa en uno. En otras palabras, los acertijos no son un capricho pasajero en la Tierra Media, sino que son un asunto muy serio. El Hobbit está lleno de criaturas increíbles, y una de las más destacadas es Beorn, el cambiador de pieles. En la novela El Hobbit se da a entender que también hay muchas otras criaturas que se convierten en osos y en humanos como él. ¿Cuál es el origen de los cambiadores de forma, y qué lugar ocupan en el mundo de Tolkien? Tristemente, el autor solo nos dejó pistas. En cuanto a la capacidad de cambiar de forma, eso no es algo nuevo en la Tierra Media. Los ángeles, Valar y Maiar adoptan formas físicas y, en la Comunidad del Anillo, Gandalf describe a Radagast como un maestro de las formas y los cambios de tonalidad. Incluso Sauron se convierte en un hombre lobo, una serpiente y un murciélago vampiro en el Silmarillion. Pero a pesar de esos cambios, la raza específica de los cambiadores de piel de Beorn sigue siendo misteriosa. Lo que tenemos es la descripción inicial de Gandalf en El Hobbit, que dice, Algunos dicen que es un oso que desciende de los antiguos osos de las montañas que vivían allí antes de que llegaran los gigantes. Otros dicen que es un hombre que desciende de los primeros hombres que vivieron antes de que Smaug o los otros dragones llegaran, y antes de que los duendes llegaran a las colinas desde el norte. Aunque el propio Gandalf no está seguro, aparentemente se inclina por la segunda opción. Pero, como él mismo también dice sobre el asunto, no puedo decirte mucho más, pero eso debería ser suficiente. Si leíste El Hobbit y El Señor de los Anillos, te preguntarás hasta qué punto los Siete Anillos Enanos están involucrados en las aventuras de Bilbo. Después de todo, en El Hobbit aparece la Piedra de Arca, que es una súper joya con su propio poder interior. El Silmarillion también lo explica. La base de cada uno de los Siete Tesoros de los Reyes Enanos de antaño era un anillo de oro, pero todos esos tesoros fueron saqueados hace tiempo, y los dragones los devoraron. Parece natural, entonces, sugerir que la Montaña Solitaria podría haber sido el hogar de uno de esos tesoros. Entonces, ¿hay un anillo enano en el corazón de la montaña? ¿O tal vez en el vientre de Smaug? Pues no, más o menos. La Montaña Solitaria fue fundada por enanos desposeídos, que fueron expulsados de Moria por el Balrog. Mucho antes de eso, uno de sus reyes recibió uno de los Siete Anillos Enanos, y permaneció en una familia hasta que el padre de Thorin lo pierde al ser capturado por el nigromante. Así que, aunque no hay un anillo enano en Erebor, cuando Bilbo llega, quizás uno de los anillos sea el responsable del tesoro sobre el que duerme Smaug. Tal vez te diste cuenta de que las águilas desempeñan un papel importante en el mundo de Tolkien. Salvan a Bilbo, Gandalf y los enanos de las garras de los orcos de las montañas nubladas. Ayudan en la batalla de los cinco ejércitos. Su líder, Wayhir, el Señor del Viento, salva a Gandalf cuando él está atrapado en Orthanc. Y sus águilas también se unen a la batalla en la Puerta Negra de Mordor. Además, salvan el día muchas veces en el Silmarillion. ¿Por qué siempre llegan en el momento justo? ¿Es una excusa para resolver las historias? No, el uso que hace Tolkien de las águilas es algo que desarrolló intencionalmente. De hecho, acuñó un término para este recurso argumental una eucatástrofe. En el famoso ensayo de Tolkien sobre los cuentos de hadas, el autor señala que, mientras que el drama y la tragedia van de la mano, los cuentos de hadas deben ir acompañados de un consuelo o final feliz. En una carta escrita a su hijo Christopher, el autor define la eucatástrofe como, "...el súbito giro feliz de una historia que te llena de una alegría que te hace llorar, lo cual creo es lo más importante que los cuentos de hadas pueden producir." Al escribir fantasía, Tolkien sentía que la historia debía proporcionar estos momentos de gracia y salvación, y las majestuosas águilas son una de sus formas favoritas de hacerlo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.